Saludos cordiales a la familia, aquí Xpelema, familia Naula, los novios de Tocotepatria y Turismo. La nueva viene de arriba ahí. ¿Cuántos quieren la nueva? Aquí está la nueva. David y Zinternayté. Palas arriba bailando, arriba ahí. Saludos cordiales para la familia, tenemos a París. Palomitas sin amare, rinconanzas maricani, moniquitas sin amare, parta coinfamán. Palomitas sin amare, rinconanzas maricani, moniquitas sin amare, parta coinfamán. Mas nada usa con los pap sillones, ES Tocotepía y는 AR Netflix. Bana, mi figan, mi figan. Manda, chay con iigan. Mas nada usa con los papillones, más nada mu chay con los papультones. Bana, mi figan, mi figan, mi figan. Manda, chay con iigan. Mayra tu pantaladita, mayra tu anacodita Otabande ya tu cu, guaranté y tatu cu Mayra tu pantaladita, mayra tu anacodita Otabande ya tu cu, guaranté y tatu Yo que rico yo no espalda, yo que amor me yo no espalda Acerida, poc y adicta, mayra tu anacodita Yo que rico yo no espalda, yo que amor me yo no espalda Acerida, guaranté y tatu, mayra tu anacodita Oficiano Francisco Naula, Turismo Oriental Mucha gracia debe estar Francisco El de Turismo Oriental, gracias Yaku Macto, comité de fiestas Palmas arriba y genera temas después Gracias, saludos cordiales Palmas arriba y... El que baila, el que goza, el que baila, saltala arriba, el que goza, palmas arriba, el que baila. Vamos arriba y... Ingeniero Eduardo Cujillo, la empresa Manarriego, ¿dónde está? ¡Muchas gracias! Montaño, que cuya habitación, montaño, que cerquilita, colegiazo, aguantrita, escondido, aguantrita. Nueva York, chiquita, cubito, panilla, caro, chiquita, cojito, cojita. Nueva York, chiquita, cubito, panilla, caro, chiquita, cojito, cojita. ¡Muchas gracias! Y ahí a la mamá te voy a espantar Y tú y si te vas a jugar Caruja, te vas a gritar Y tú y si te vas a jugar Y ahí a la mamá te voy a espantar Y tú y si te vas a jugar Caruja, te vas a gritar Y tú y si te vas a jugar Por tus capricitos te fuiste dejando Por no valorarte Por tus capricitos te fuiste dejando Por no valorarte Transporte, patria, río, agua, familia Quisterema Deja bailar, amigo Carancia, la seguridad, muchas gracias, amigo, gracias ¿Cuál es el teléfono? Vamos arriba ahí Vamos a esto, suena Que se bailen de goza esta noche Vamos DJ Arriba ahí Todas las nuevas versiones de Gawin Las que hicieron TikTok, que lindas y fritojas ya vienen Palmas arriba, coca Palmas arriba ahí Saludos a la cadencia de viajes Juan Pahín Todo ha cambiado Si todo quito Ya no hay camino Tu vida viena Todo ha cambiado ¡Badlos arriba ahí! Ingeniero Eduardo Cucin, ¡ya saludamos! En qué casa quieres Y tú no en niqué Te paranicas, aguarenicas Y está cuya igual Y está cuya igual Y está cuya igual Y está cuyas que ni Deus Está cuya igual De la vida, que es lo que es… Y está cuya igual Cayores truñes,καizátu Y acá cuya igual Y está cuya igual Eh... Show, voces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!